www.comunidadnautica.com que presentó la gente de Astillero Rañícoli, representantes de la marca en nuestro país. Vemos la nota. ¿Cuál es la gama de motores Suzuki que se está comercializando en la Argentina en este momento? Me refiero al tope de gama. Bueno, como alta gama vino un nuevo motor de 250 HP, un motor un poco más picante, un poco más deportivo, es un motor de V6, obviamente doblar con la elevanza de la cabeza, 24 válvulas, la altura del motor es para embarcaciones que casualmente son deportivas, de 20 pulgadas para andar rápido, un diseño de transmisión muy especial para la alta velocidad, puede venir con hélices hasta de 32 pulgadas. ¿Y hay variables de hélices? Sí, 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 hay como 15 o 18 hélices diferentes. La inyección es multipunto, casi no tiene su inyector, es secuencial, que eso es una característica de Suzuki que no muchos la tienen. Este nuevo 250 SS, ¿cuál es que plan de mantenimiento preventivo tiene? Ninguno que varíe con respecto a las demás. El aceite, que son 8 litros, no es ningún aceite especial, solamente requiere tratar de que se le ponga el combustible de un alto octanaje. ¿Cómo es el periodo de asentamiento del motor? Son 20 horas, en ese periodo lo que la fábrica aconseja es cuidarlo hasta que venga de vuelta a un mecánico habilitado, que tenemos muchos en todo el país, le hace la preentrega de las 20 horas y de ahí en más. Si quiere ir a fondo de acá hasta Misiones no tiene problema. Me gustaría que ahondes un poco más en cuanto a ver el peso que tiene y en qué embarcaciones estaría cómodo. Dentro de que es un V6 de 4.050 centímetros cúbicos de cilindra, es un motor grande, pero pesa 262 kilos. Y bueno, está especialmente diseñado para embarcaciones rápidas. ¿Qué debería sentir o qué es lo que sentiría el usuario de este 250 SS al momento de tenerlo en su embarcación y acelerar? Mucha reacción, mucho pique, una superior velocidad final con respecto al estándar y sin descuidar el consumo. Los centímetros cúbicos que gasta por caballo por hora son los mismos que el otro motor y la verdad no lo podemos creer. ¿Cuáles son las calificaciones de Misiones? Bueno, este motor sigue respetando la norma más alta que hay actualmente en lo fuera de borda, que es ultra low. Se puede usar donde uno quiera. Service, representación en el país de la marca y garantía. El service está, tenemos en todo el país. Tenemos los repuestos y lo que puede no haber se trae rapidísimo y el servicio por suerte tenemos en todo el país. Hernán, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo.